Hola que tal a todos nuevamente pues un video corto de comandos rápidos y de utilidad en esta ocasión pues lo que pretendo hacer es mostrar el sistema operativo ya sé que en videos pasados inclusive con los primeros que inicie ya habíamos visto un comando que se llama LSB Relays el cual muestra precisamente el sistema operativo ahorita pues no tengo, bueno más bien aquí me equivoqué es Relays así y muestra exactamente el sistema operativo que estoy usando sin embargo este comando se tiene que descargar en muchos sistemas y no en todos existe aclaro, inclusive aquí en Debian 11 creo yo lo tuve que instalar pero porque también instalé la versión mínima en este caso para montar un servidor y que fuera lo más liviano posible cuando no tenemos esta opción ¿cómo le podemos hacer? bueno existe un comando bueno podemos extraer más bien con un comando las versiones en las que está basada o la versión oficial por ejemplo aquí le ponemos cat y ponemos etc y dentro de aquí ponemos asterisco barra release release así correctamente que lo que me va a mostrar precisamente va a traer de los archivos toda la información por ejemplo el ID genérico me va a traer el nombre completo por ejemplo aquí Debian y todo eso y yo puedo ir jugando precisamente con toda esta información por ejemplo el nombre Debian GNU Linux versión es todo lo que me muestra el comando pero con variables de entorno porque en muchos sistemas lo que hacen es precisamente tomar las variables de entorno que en este caso sería por ejemplo versión y ver la versión que tengo de Debian o el nombre de la versión que completa versión 11 bullice nombre de la versión bullice o sea puedo extraer solamente eso el ID pues es Debian se los comento porque cuando revisamos sistemas operativos con Oracle Oracle está basado en Red Hat entonces hay cierta parte en las versiones de Oracle viejas que trae todavía la firma de Red Hat entonces te confundes cuál es cuál y pues así ya te das una información más certera de cuál es además de que obviamente desde el principio se tiene que documentar qué sistema operativo instalaste pero en ocasiones el cliente lo instala te manda su clon tú lo montas en máquina virtual y no sabes qué sistema operativo es nada más te dice ah pues es un no sé un Red Hat 6 pero no sabes bien qué tipo de parches tiene a lo mejor y es un Red Hat 6 punto y algo y hasta ahí nos quedamos entonces ya es más certero saberlo con este comando y es de manera universal tú lo puedes probar en cualquier distribución ya sea derivado del Red Hat de Debian me parece que en Arch también se puede hacer y con el comando cat que nada más es de pura lectura de archivos lo puedes extraer espero esta información te sirva y nos vemos la próxima